El edificio fantasma le podemos llamar aquí, frente a los lagos de Palermo, en Avenida del Libertador, el 3800. Una situación que se desencadenó en mayo de este año, cuando los vecinos sintieron primero un temblor y después vieron la grieta, ¿dónde? En la medianera. Y acá hay que poner un punto ahí aparte, porque tiene que ver con una obra enorme en construcción, un proyecto muy importante de una torre lujosa, también sobre Avenida del Libertador, que ya estaba haciendo sus excavaciones y fue lo que eventualmente, y ya se estudia, perjudicó los cimientos de este edificio de 8 pisos, de 80 años de antigüedad, cuyos cimientos colapsaron. Específicamente fueron dos las columnas que se dieron y sobre las que ahora tienen que trabajar. Cuando llegó en su momento la gente de emergencias de la ciudad de Buenos Aires, decidieron que el desalojo fuera inmediato, mayo de este año. Desde entonces, esta gente no volvió a su casa. Se supone, prometen, que lo harán en octubre de este año, mientras se sigue trabajando con la fiscalización de los trabajos por parte de la ciudad de Buenos Aires, pero que corresponde a la empresa constructora, que de algún modo paralizó la obra, aunque se sigue trabajando, pero con prioridad absoluta, para reforzar los cimientos de este edificio. En un apuntalamiento también se trabaja, para una vez que se chequee esta historia, los vecinos puedan volver. ¿Quiénes se hacen cargo del traslado de estos vecinos, que tuvieron de un día para el otro que mudarse de inmediato, porque el peligro de derrumbe era una realidad? Bueno, la constructora, por supuesto, que tuvo que asignarle a cada uno de los vecinos o el presupuesto, o una posibilidad de vivienda alternativa para que esta gente pueda, mientras se trabaja en el apuntalamiento de este edificio, seguir su vida normalmente. Nunca es normalmente cuando te sacan de tu casa y tenés que esperar a ver qué pasa con este edificio que se supone están haciendo los trabajos en octubre, estará listo como para que vuelva cada uno de los vecinos a su vivienda. Gracias.